y vamos a revisar la jornada dominguera de los peruanos en eeuu por la última fecha de la temporada regular de la mayor league soccer el san jose airquakes de miguel trauco empatados en su visita al seattle sounders de raúl ruiz díaz como se los avisamos la pulga no estuvo presente para este encuentro por estar lesionado de su tobillo mientras que lateral nacional fue titular jugó hasta los 78 minutos cumpliendo una decente actuación ya que si bien no se proyectó con profundidad por la banda izquierda se pudo asociar con sus compañeros en ofensiva habilitándolos en el área en defensa aportó con un par de intercepciones y ganó en la mayoría de los individuales encima metió una asistencia media chafa ya que los 75 cuando lo perdían por 2 a 1 sólo se le tocó a un costado a keith cadwell que hizo todos los movimientos para buscar el hueco donde rematar y colocar el 2 a 2 final ahora los dos equipos de los peruanos y están eliminados hace rato entrarán en una larga hibernación hasta febrero del próximo año por lo que de seguro los veremos por estos lares ojalá y entrenando por otro lado el new york city de alexander callens le ganó por 2 a 1 en su visita al atlanta united el defensa nacional fue titular jugó hasta los 65 minutos cumpliendo una buena actuación cuando nuevamente como lateral izquierdo de hecho estuvo más en campo contrario que en su propio campo aunque también despejó el peligro de su área bloqueando disparos y le alcanzó para meter una asistencia corrían los 60 minutos cuando yo lo ganaban con el tanto de gabriel pereiro es allí que en un tiro de esquina el peruano ganaría por arriba peinando con dirección a su compañero heber que sólo tuvo que tocarla hacia la portería para poner el 2 a 0 buen pase de gol metiendo su primera asistencia en la temporada aunque ya también lleva 6 goles por lo que esta es la mejor campaña en lo que va de su carrera profesional con este resultado el equipo la gran manzana acá como tercero la conferencia este con 55 unidades y ahora recibirá al inter de miami del pipí tiguaín que lo podrían retirar del fútbol si le ganan en la primera ronda de los playoffs del mls y para acabar pasamos a la victoria como local del orlando city de pedro galese y wilder cartagena por 2 a 1 frente al columbus crew mientras que el volante nacional estuvo en el banco suplentes ingresando los 89 minutos no pudo hacer nada apenas tocó en una ocasión el golero nacional fue titular cumpliendo una buena actuación con las atajas impresionantes que le conocemos siendo la salida clara de abajo lastimosamente recibió un gol a los 38 minutos en pies de derrick etting juni con lo que quedan eliminados la post temporada es allí que se vendría la voltereta en el complemento con los goles de juniors urso y facundo torres de penal con lo que los de la florida clasifican a la post temporada de la mayor league soccer y ahora tendrán que jugar de visita frente al club de fútbol montreal la próxima semana no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau